Si tú te vas no sé qué voy a hacer Yo moriré, tal vez no haré Pero es que yo te necesito hoy aquí conmigo Pero es que no, si tú te vas todo queda en el olvido Pero es que yo te necesito hoy aquí conmigo No sé si tú estarás y yo quiero estar contigo Es que tú tienes todo lo que necesito baby Si tú te vas mi vida morirá ya No puedo ver las cosas diferentes Solo quiero que tú regreses, quiero tenerte Y recordando tantas cosas en mi mente Pensando si tú te vas me dejas solo de repente Yo necesito ahora mismo tu sonrisa Quiero de tu calor esos ojos que me notizan Y es que tan solo verte me hace sonreír Y es que yo ya no quiero un día más sin ti Nena, es que la vida da muchas vueltas inesperadas Solo quiero que regreses a mi Daría lo que fuera por volver a tenerte Felicidad y amor quiero volver a entregarte Bajo la luna besarte Daría lo que fuera por volver a abrazarte Miles de noches bajo la luna regalarte Y volver a abrazarte Pero es que yo te necesito hoy aquí conmigo Pero es que no Si tú te vas todo queda en el olvido Pero es que yo te necesito hoy aquí conmigo No sé si tú te necesito hoy aquí conmigo Pero es que no Si tú te vas todo queda en el olvido Pero es que yo te necesito hoy aquí conmigo No sé si tú Ya sabes yo quiero estar contigo Dice mi bella dama Mi cora hoy te llama Pero si no contesta a ti No pasa nada nuna Como tú brillas y como tú ninguna Dime si tú me vas a que le canto bajo la luna No quiero fama No quiero mil fortunas Solo quiero que tú estés conmigo La vida es una Volvamos a encontrarnos bajo la luna llena Y escribiendo melodías en el nombre de ella Si te amas y te voy a hacer Yo moriré Tal vez lo haré Solo te pido un momento baby En esta vía de sorpresas Mucho puede pasar Danny Mastery Isa Álvarez Ya tú sabes quiénes somos Desde la ciudad sorpresa de Colombia Calo fría Listen cicloスト intense